Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, este es su podcast de Bueno Te Me Cuidas. Hoy tengo un invitado, sorpresa. A Fabuloso. Mucho gusto, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos cómo vas? Bien, talía. Creo que nunca habíamos hablado así en la vida, ¿verdad? Solo por mensajito. Cabal, solo por mensaje y por Insta y ayer en el toque, ¿verdad? Ajá. Cabal. Qué buen show, la verdad. Eso bueno, eso bueno. Pues, ¿y cómo te has logrado como que introducir en la escena así tan rápido? O sea, me llega tu trayecto. Fíjate que no ha sido tan rápido, ¿va? Como que obviamente sí lleva un rato. Ajá. Yo, Cabal, llevo, pucha, como desde el 2017, tal vez. Ajá, pues ya sí, ahorita que es 2022, ya son cinco años. Sí, a veras. Así se ha pasado un montón de tiempo. Y Cabal, como que yo empecé con Saki, no sé si conoces a Saki. Sí, conozco a Saki. A veras. Cabal, le hablé con Insta. O sea, pues yo sí a fotos, así como que empecé a servir a mis cuates y como a documentar así, como pues un proceso así como de comienzo de foto. Y Cabal, le hablé con Saki así por Insta de, hey, mira, tienes un toque y yo quiero llegar a hacerte fotos. Y como que ya sabes, va, banda independiente, artista independiente. Cabal me dijo, mira, quiero sacar un video hoy, vamos a tal lugar, tengo tanto. Y te apuntas y yo, a huevos, va, para mí sí fue así como voy a aprovechar esa oportunidad y pa, va. Y como que ahí fui trabajando con Saki, como por eso, pues hasta ahorita, va, pero como que de ahí salió todo, va, como el networking. A veras, ¿qué tal es? Igual Saki, o sea, hace cinco años Saki ya estaba posicionado, o sea, no era así como que fuera... Sí, ahí va, en su par de álbumes, va, sí. Ajá, creo que ese año fue el que sacó Harakiri. Ah, ahí fue el que se fue a la verga, va. Ajá, Cabal como que, pues, ajá, ya ahí... Sí, porque yo me acuerdo de Saki cuando estaba en contra en pulmones amplios. Cabal como que en ese mismo año, un año antes. Por ahí. Ah, pero como en ese medio. Qué buena mierda. Vos, pero sí es bien importante el hecho de documentar todos, y creo que aquí en Guatemala hemos fallado en eso, en todos, porque has visto los documentales así como el rock nacional. Y que siempre... No he visto, no he visto, pero sí tengo cosas, sí no lo he visto, es por eso ahora que no existe, va. Porque no hay footage y la mara está hablando y es como los documentales gringos de que de la nada te tiran al show del 72 y esa mierda. Sí, sí, fijo, como que los espacios no estuvieron así de... Pero yo creo que como que esa culturita como que he visto yo así en nivel foto es de... Ajá. Tipo, yo empecé a ir a los toques a tomar fotos. Ajá. Y lo he visto replicado un montón de veces, pues, vas a ver, es como que ahora voy por chamba, pero antes iba por gusto. Y he visto ahora que hay gente que va por gusto y como que eso se empieza a ver y es una ola. Va, de gente que está interesada en documentar, va. ¿Y vos estudiaste fotografía o...? Eh, no, sí, 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 estudié cabal. Pero los primeros años no estudié, va. Estuve como así de experimentada. Viendo qué putas. Viendo qué pedo. Pero después cabalí como que ya conociendo más mara, me recomendaron la fototeca y estuve como... Ajá. ...tres, cuatro años, tal vez, pues, hasta que cerró estudié, va, entonces... Oh, sí. ¿Ya cerró la fototeca, no sabía? Sí, cerró el año pasado, cabal. Ah. Puta, qué... Qué mierda, va. Y fui por la fototeca, va. Ahí, una mención especial a la fototeca. Discalse en paz, va. Pero vos sí, qué buen desarrollo has tenido y también ahorita, últimamente que te agarró, sí, ahí está el joven Alejandro Brantes. Hola, Alejandro. Detrás de cámaras que cabal... Yo te empecé a notar más cuando cabalí empezó a trabajar con estos jóvenes, va. A la New Wave. Ajá, ajá. Sí, cabal. Y, pues, y si traen un concepto fuerte, no solo de música, sino que de artes y de fotos y incluso hasta videos así chiquitos que han hecho. Entonces, sí, creo que vos sos como parte fundamental de eso, ¿no? Sí, han sido ejercicios, va. Ajá. Que en ese proceso de como que todos empezamos de alguna manera, pues, este, Eric, Alejandro, como que Eric me presentó a Alejandro y creo que conocí a Eric por un amigo. Entonces, es como que cabal, de alguna manera, estábamos empezando todos en lo que estábamos haciendo. Entonces, solo nos fuimos encontrando en diferentes tiempos para hacer otras cosas. Claro. Sí, cabal ha sido así bien genuino, va. Sí, de una manera bien orgánica. Porque sí, yo creo que parte de la importancia de los movimientos es que se ve así, va. Sí, creo que eso es lo más chévere, pues, que fluya y la intención, creo que como que siempre, Alejandro, detrás de cámaras, le hemos estado hablando mucho, es como qué es la intención de las cosas, pues, hacia dónde va dirigido y no es como solo hacer y hacer y hacer y hacerse, sino que también... Que tenga una dirección, va. Ajá, cabal, ajá. Y creo que eso. ¿Y tu rol en Barbarroja, cómo...? Eh, pues, en Barbarroja estoy a cargo del audiovisual y como... ¿Cómo te surgió esa oportunidad? Ah, fue hace como un añito ahí. ¿Acaba de ser? Sí, hay un año ahí en Barbarroja, cabal, pero sí me he podido desenvolver un montón ahí con ellos y tener una posición de hacer un montón de cosas y poder como hacer esto de como un poquito de PR y como... Ah, güey, güey, güey. Ya no solo hacer, ajá, ajá, como trascender de no solo hacer audiovisual, sino que también ya ponerme a pensar qué hacer con los materiales, qué artistas, y todo eso, va, como que es un poquito más de logística, ya no solo estar grabando y estar haciendo lo mismo, va. Claro, sí, es que es importante también, o sea, no solo ser cabrón en lo que haces, sino que tener la capacidad de venderlo, va. Ayer estaba viendo el, no sé si te pasa este, el creativo, Roberto Martínez, el del podcast. Ah, sí, 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 sí. Estaba hablando con el Máster Muñoz, que es un life coach, gurú, pero el CTC es cabrón para los negocios, pero tuvo una subcaída así bien cerota porque tuvo un debate con otro pisado que se llama Diego Ruzarín. Entonces este pisado lo empezó a cuestionar, lo empezó a hacer verga y se fue a la verde en el debate y el debate se hizo súper viral, hizo famoso a Ruzarín y empezó la caída de este Máster Muñoz. Entonces cuando Muñoz, ahorita que se está reinventando, empezó a contar la historia de que, o sea, si esta lea que tengas el set de habilidades que te hacen bueno, pero también tenés que tener la capacidad de que con ese set de habilidades hacerlo crecer, va. Cabal, y cuestionarse es un montón de veces, pues. A ver, como que la cosa va en crecimiento, pues, va. Entonces tener que estar como cuestionándote constantemente porque que funcione no significa que siempre tenga que ir de ese lado, va, como. A huevos. Ajá, ajá. Y si hay ejemplos, pues, realmente como que igual en la producción está cool poder hacerlo DIY y como con los recursos que tenemos, pero como que, cabal, va, ir replanteándose por qué las industrias más grandes funcionan de esa forma, va. A huevos. No tiene un porqué, va. Cabal, cabal. Muy llevándolo un poquito, poquito, va, porque creo que todos estamos aprendiendo en el proceso, va. Bueno, regresamos después de una parada técnica. Listo. Pero sí, me estabas hablando acerca del, de lo de cómo irse reinventando y encontrando nuevos caminos, va. Y vos has tenido así como en estos cinco años la necesidad de reinventarte. Sí. O solo has ido como puliendo el trabajo. Es que, cabal, es como eso de pulir, va. Porque como, ajá, sí me he dado cuenta de que, pero al final es situacional, no sé, es una mezcla de todo, va. Así como que es, es loco porque al final lo estás viviendo, lo estás, ajá, lo estás viendo, lo estás haciendo y como que ya verlo después en el ejercicio es como ahí, te das cuenta que hiciste una foto hace cinco años que tenía como bien parecido este encuadre o esta intención, ajá, que la volvías a hacer tres años después, pero solo porque así era la situación, así se vio, va. Con un mayor entendimiento de lo que estás haciendo. Y se mira, similar, solo que tal vez mucho mejor, va. Y también como eso de los recursos, a veces como, como que la gente no, el público, pues, o las personas que a veces también está al criterio de poder decir como, opinar ya de lo que estás haciendo y cabal como, ay, pero eso no será el mismo recurso que eso de hace un par de meses y ya que como que ya no será una cuestión solo tuya, sino que también hay gente que te está diciendo que pedo, ahí está muy al pendiente, va. ¿Y cómo sentís ese tipo de presión, digamos? Sí, es como un poquito eso, pero cool, la verdad que es cool porque como que al final ya no solo es hacer cosas, sino que si es mi chamba, pues, y ya es como, tengo que rendir de otra forma hacia esto y aparte que también es un medio artístico, pues, entonces, es un montón de cosas, va. Es que es pisado, porque yo siento que cuando sos nuevo en algo, como que mucha gente, o sea, te lo aplaude, va, o sea, como que tenés como, estás creciendo en una burbujita, va, entonces, empezás a hacer una foto y la mara, puta, qué buena foto y un video, ay, qué buen video, pero ya después cuando pasa el tiempo, empezás a crecer y empezás a llegar a otro público y es así como, cae, esto, le faltó no sé qué, no sé cuánto. Lo cool de como que son cinco años y no es este año o dos años que como que ahorita se empezó a ya a ver un poquito más. Ajá. Ajá, ha sido de que en esos años en donde no, digamos, el low queue, estuvo cool porque ya como que ya fue más propio, fue una cosa más de entender así mis procesos y como generar ese criterio y también desligarme de este, de esta aprobación como social o así de, ay, sí, que no sé qué. O sea, como que ya es más propia, pues, y a mí me puede decir, ay, esto está increíble, pero ya no, como que se agradece siempre, vamos. Puedes filtrar más las opiniones. Ah, puedes filtrar, lo que va a la high end, tomas así como lo necesario, pues, va ahí. Exacto. Y va, siempre está cool poder saber que estás haciéndolo de alguna manera correcto, va ahí, bueno, como seguir ahí viendo cómo le haces, va. Sí, es que es cierto, o sea, ponerte que cuando, cuando se rolas o cuando creas algo es así como, no, no se lo tienes porque enseñar a mucha gente, sino que solo a la mara que confías en su opinión, va ahí. Y a veces te van a decir, mira, o sea, no está tan legal esto, ya queda en vos y tu necedad de que eso que expusiste pareciendo el resultado final, va. Sí, cabal, pero sí, pues, es una mezcla de todo un poquito, pero se va dando, va, y eso es lo cool que es orgánico. Sí. Y las opiniones son orgánicas y que va con la vida, va, y se mezcla un montón, es bien loco porque chambeas en tu vida y tu vida y todo así, un mole, va, así. Va, ¿sabes? Como que eso está cool, va. Llevarlo ya a lifestyle, va. Ya no solo es hacer fotos, sino que es vivir, pues, va. ¿Y qué haces como para no caerte como en ese tipo de ciclos de, porque obviamente de, esta es tu chamba, es tu trabajo, cabal. Pero también es algo que te apasiona y te gusta y naturalmente gravitas a eso, va, estés feliz o estés triste, es así como tu único medio de expresión es este, va. Cabal y. Ajá. ¿Cómo haces por sanidad mental, a no? Limpiarse todo. Ajá. Pues es bien complicado porque como que el mundo sigue, va, entonces, como vos decís, ahorita un montón de gente se ha abocado a mí como para hacer chivas, entonces, como que el mundo sigue y yo tengo que seguir, va, y puedo estar así bajodeado, pero incluso sirve, pues, o sea, como que de alguna manera te expresas y es bien loco porque también como las canciones tienen letras y las letras contienen, pues, un montón de cosas que pueden llevarse a imagen, va. Entonces, a veces pasa, va, y me ha pasado de que la canción habla de una cosa y me puedo sentir muy representado con esa situación, con ese momento y solo pasa, va, se hace, se hace experiencia eso, va, y eso es bonito, va. Ah, bueno. Entonces, como que es cool, va, como que eso me ha ayudado también a incluso sentirme de una manera mejor cuando estoy así bajoneado porque es un proceso creativo que me ayuda a solucionar como todo eso y se vuelve un resultado, va. A huevos. Ajá, de un par de meses. Pero sí, pues, descansar también es importante, va. Sí. Creo que, ajá, no hay que estar todo el tiempo así chambeando, sino que también como dedicarse a lo que es la casa y esas cositas. Sí, pues, o sea, lo cotidiano, así como ir al súper. Ajá, lavar los trastes, va, y todas esas cosas, va. Todo eso como que ayuda un poco, pero sí, también descansar lo mejor, va. Sí. Ahorita mencionaste algo, algo que me llamó la atención y cabal, es eso de verte representado en el trabajo que haces, va. Y eso es bastante importante porque creo que lo he hablado bastantes veces acá de que muchas veces la Mara se frustra porque no se ve reflejada en las cosas que hace por el tipo de trabajo que realizan. Es así como que muy de maquinaria, muy de maquila y estás así trabajando, 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 te pagan cada quince, pero no termina, va. Y vos tenés la, o sea, la ventaja que es un proceso creativo, pero no es interminable, pues, o sea, tenés un evento y lo terminás, tenés una photoshoot con Alejandro o con quien sea, la terminás, salís, ves resultados y órale, y puedes pasar a lo siguiente. Sí, soy freelance, estoy engasado. Sí. Cabal te permite eso, pero, pero sí, cabal, son como ciclos, vas, o ejercicios, o cositas chiquitas que van ahí teniendo así su solución, va. Sí, cabal. Y lo bueno es que es con diferentes personas, son diferentes puntos de vista. Cabal, ajá, no es como trabajar en una empresa tipo que se dedique a hacer la misma chiva, entonces te tupís más, va, de lo mismo, lo mismo, lo mismo. En cambio, viene Alejandro con este sentimiento y te muestra esto y después viene, no sé, Fabiola, va, con esto, viene Valery, va, Marcos, pues, uy, la lista va, y cameo. Ajá. Ajá. Pero ajá, me entendés, o sea, y eso está cool, pues, que cabal vas así sintiendo nuevas olas y te va refrescando de algún modo, creo que eso también influye mucho a cómo se ha podido dar mi chama, porque la mara que ha llegado ha sido también, representa, pues, va. Ajá. Y como, es que yo siento que es complicado como el, en fotografía lo he visto, porque, o sea, hemos trabajado con bastantes fotógrafos con la banda, pero a pesar de que la mara tenga diferentes artistas con diferentes propuestas, como que siempre llegan a conservar su estilo, pero cómo podés, o sea, cómo es esa lucha entre conservar tu estilo versus que todo se vea igual siempre, va. Ajá, qué loco, qué loco, porque, va. Sí, Alejandro, tu cabal es bien loco porque eso hemos estado hablando con Alejandro estos días, así, pues, sí lo platicamos, entonces, y cabal, hay muchas cosas que hacen que, que sea, va, como que está ese proceso interminable, así, de que ya lo haces inconsciente, de que cuando pones el ojo enfrente a la cámara y estás así, y la manera en la que cuadras todo, ya lleva haciéndose durante un montón de tiempo, entonces, como que tenés reglas. Claro, claro. Hay imaginarias para poder hacer el encuadre, o cómo tú encuadras, porque al final hay mucha gente que le gusta encuadrar de este lado, del otro, de aquí, entonces, como poner esto acá, ya, solo yo ponerlo aquí, no hago lo demás, creo que, como que eso puede hacer, los colores, y le estaba contando que yo tengo, pues, un preset que ya hice mío, ahí sé que es un poco va a decirlo, pero, pero sí llevé un montón de tiempo para hacerlo, pues, y darme cuenta que me gustaba de estos tonos, y por qué los desaturé, o por qué los llevé a estos, y, como te digo, todo ha sido bien orgánico, entonces, esos son los mismos que uso para todas las fotos, y se miran todas diferentes, y eso es lo que me gusta, va, que. Porque la composición es diferente. Ajá, o las matices, o todo, y obviamente sí retoco, va, que le ponga eso y todas se van así, va, pero, pero, ajá, o sea, como que, qué loco de que, al poder ya, como, meterle mucha cabeza de que este tono siempre me va a gustar en este, va, o sea, justo tirando como masa blanco, o, y, ajá, y que vean diferentes fotos, y que todas vayan machadas, va, como que, eso, va, eso amarra un montón que hace, como esas reglitas, va, que te digo que se va generando así inconscientemente, va. Es que es importante automatizar procesos porque muchas veces no puedes, o sea, para poder como que subir de nivel, digamos, tenés que tener resueltas ciertas cosas, o sea, en la vida es así como las necesidades básicas, y después ya puedes pasar a necesidades intelectuales, espirituales, trascender, etcétera. Entonces, conforme vas subiendo en la escala, en la pirámide, necesitas automatizar cosas para ya no ocupar memoria, así como que empezar de cero cada vez que vas a hacer una foto y todo. Sí, igual como que, pues, ya en procesos así de pieles, hace, o sea, pocos van a entender, pero los que entienden saben. Se puede guardar las acciones, va, en Photoshop, por ejemplo, y eso es automatizar, va, y no tiene nada de malo como poder llevar al final el resultado creo que es lo más importante. Claro. Y, va, ajá, o sea, ese tipo de cositas te van ayudando a llevar ahí a cabo eso. No todo hay que hacerlo también, va. Sí, no, sí. Trabajar en colectivo creo que es también parte también el resultado porque, ajá, pues, no solo soy yo, creo que cabal como que ahora me he tripiado más trabajar en colectivo y todas las demás personas que están. Es que sí, o sea, sí. Incluso este, este Muñoz lo mencionaba, de que para poder escalar tiene que llegar a un punto donde el trabajo así de campo no dependa de vos hasta cierto punto, o sea, confías en el brother de las luces, confías en el brother de cabal. Y es confiar y es cabal depositar eso y más en este, como que, en este ejercicio ahorita cabal como ya dejar de solo hacerlo, va, como fabuloso, sino que ya como esto que es cráneo rosado, verba roja. Cabal. Es ese ejercicio de ahorita llevar a nivel artístico como pues estar como reclutando, a buscando personas que tengan como la misma visión y la misma, la misma energía que yo puedo tener en eso, o sea, lo mismo busco, o sea, es como que todos estemos involucrados de la misma manera. Y te costó eso de delegar, o sea, o no sos tan controlador. Sí, estoy en el ejercicio, estoy ahí. Pues, como que creo que va así, creo que como cuando estás hablando de cosas visuales o de música, creo que los músicos entienden un montón, va, porque al final hay una web, hay algo que está vibrando, hay un montón de cosas que van en el, en lo que va, es el entorno, va. Entonces, como que hablas con alguien que hace lo mismo que tú, te puedes entender un montón, entonces también, va, allá esos son procesos y cositas así, pero creo que todo bien, va, de momento así engasado y la gente que está ahí ha sido parte, ha estado bien, va, y se han marcado los momentos, va. Es que es taler a aprender a confiar en las demás personas, porque ponerte, con la música vos tenés como una visión, va, sobre todo en grupo, o sea, porque si sos solista, vos confías en tu productor o alguien así, pero en bandas son, ¿qué? Cinco productores más, va. Nosotros somos seis, ponerte. Entonces, así como que, una vez la presentás, vos tenés como que tener como el feeling de ver si está funcionando o no la mierda la primera vez que lo presentás y si no funciona, es así como que, va, ¿qué hacemos? Y cada quien le empieza a meter su cuchara y ya empieza a crecer, pero siempre necesita como algún tipo de liderazgo, un tipo, no rigidez, pero sí por lo menos saber que la meta es esta, va. Cabal, la... Ajá. Sí, y aparte más como de cabal es como ese criterio, va, o esa cosita que tenés así, tiene, va, como que esa milla extra o eso más que puedes dar y eso es lo que como que busco, cabal, el trabajar con colectivos es mara que sí, va, busque siempre dar ese ciento días, va, y no sé, la mitad, va. Y Cráneo Rosado, perdón, ¿vino de la mano con Barbarroja o ya lo tenías organizado? No, ya era parte, cabal, fíjate que, o sea, Cráneo Rosado como que lo creé, va, porque así desde, pues, el sins de que hice el correo y todo ese pedo, desde enero del año de la pandemia, ¿qué fue? 19, 20. 20. 20, 20. Ajá, va, fue ese año 20 y Cabal lo creé, va, porque estaba chambeando con otras bandas, o sea, contra gente y con otras cosas colectivas, pero como que, ah, esa necesidad de hacer algo de mi parte, va, ya como ese, puedo hacer algo ahí, entonces Cabal, eso, una, algo con un color y que me significaba algo y me hacía sentir algo, Cabal, lo creé, Cabal le pude dar un poquito más de fuerza con, con Ghetto, no sé si. Sí, sí, sí. Cabal ahí con Saki, con Ghetto, ya, ya como que a mediados de ese año Cabal trabajamos unas chivas y ya empecé a hacer los primeros ejercicios. Ese fue el año que Ghetto se fue a la verga, ¿no? Cabal, ese año, ajá, entonces justo, Cabal hicimos este, pues ese video de Kimbo, no sé si lo viste, Cabal y otras sesiones con Ghetto y trabajamos un par de cosas y a la par, pues también tenemos este pedo de Reyes de Centroamérica, que es una competencia de freestyle, va, con, pues, Iwer, Simpson, Farelo, 9 y un montón de maras más, Minor, va, que es animación, entonces todos hacemos una función y hacemos las competencias y es así, la Mara es bien loco porque la Mara se tripea, que debe ser así, pucha, una superindustria detrás de todo eso y solo somos como seis personas haciendo que pase eso y hacer que funcione, va, y cabal, ajá, entonces como que, va, paralelos estuvimos trabajando como Reyes y Cráneo Rosado haciendo estas chivas y ya después yo ya me fui haciendo así mis propias cosas, va, y como que barba roja ahora, va. Incluso, sí, o sea, lo que estábamos hablando, la importancia de documentar las cosas, es como, tiene un impacto mayor una vez están documentadas, porque, o sea. Las líneas gráficas, incluso con los diseños, o sea, que en el feed de esto de Reyes, por ejemplo, como ejercicio, yo miro que tienen, pues, las animaciones, las fotos, los diseños de los flyers, o sea, todo eso que exista y esté en un lugar y que la gente pudiera verlo le da algo, va, más, una, una plusvalía, va. Obvio, sí, o sea, sí, abuelos, o sea, ponerte cuando, cuando vas al museo y ponen música, o sea, la experiencia crece y por eso el cine es una experiencia que no se vuelve obsoleta a pesar de que todo el consumo se volvió así como de 15, 30 segundos, vos todavía te puedes ir a tripear, ver una película de dos, tres horas en el cine, va. O sea, hay público para todo eso. Ajá, pero porque están involucrados todos tus sentidos, va, estás viendo esa mierda, estás sintiendo, estás escuchando, estás comiendo, entonces es una experiencia así total, y mientras más experiencias así hayan, la Mara tiene más como identificación con el artista. Cabal, ajá, sí, exacto, y cómo lo, lo percibís, pues, también va, eso, como, cómo ves al man, va, cómo lo, lo, lo tenés ahí, todo esto, porque cada, de una cuenta, pues, o sea, como no soy la única persona que trabaja con artistas en este medio, hay un montón de personas más y un trabajo excelente, pero Cabal es bien cool como ver cada, como cada quien mira a la persona, va, lo, lo tratás, va, hay artistas que obviamente tienen así bien definida su, su línea y cómo son, cómo se ven y shaybamba, entonces es como que también me ha tocado, va, como hay gente que Cabal tiene eso y han trabajado con un montón de gente y es como, va, ahora me toca a mí, va, ¿qué, qué voy a hacer yo para que esta artista y, pues, con mi intervención, sí se vea distinto, pues, o que no caiga en algo, ahí va, que no es, o que se parezca, o va. Exacto, sí, es, 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 pinta leal, la verdad, a mí, a mí me ver, así como, esos procesos de, de, de creación de algo, ponete, o sea, que te hablo a vos y hagamos una sesión y mirá esta referencia y vos me tirás otra y vamos así construyendo una manera, sí, es, 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 eso me parece bastante a vos y, y a mí genuinamente sí me gusta, o sea, porque sí, sí, es, es de vos. No, al registrarlo, pues, porque que al final también esto es como un behind de algo, o sea, pues, una perspectiva diferente de lo que está pasando. Porque es importante también porque, eh, a, a nosotros nos pasó un par de veces, ponete, una vez sacamos a Lobo Vázquez en un video, después, antes de eso estuvimos en un comercial de Toyota y mamás, así que, que hasta cierto punto tiene como picos altos de que la Mara se mete a escuchar quién sos y después ven y tenés un cuerpo de trabajo bien talega, o sea, y audiovisual y toda la mierda y como que la Mara dice, ah, puta, ya tenían fotos de ah, wow, ah, ya tenían este video, ya tenían esto, entonces ya no estás así como que, ah, pegaste y después no hay nada, va, ahí. Cabal, cabal, es vacío. Sí, las oportunidades, pues, que trascienda más allá de lo que estás haciendo, como esas oportunidades, tirarlas a seguir trabajándola, creo que es como eso, pues, no dejarlo morir, va. Pues sí, en ese trip, como, siempre he tenido la duda de cómo, cómo la Mara que está detrás de la cámara, así tipo vos, o sea, cómo, cómo vive en esos momentos cuando algo se, se vuelve grande, va, porque usualmente se monopoliza en el artista, va, así como que vos grabas un video de contra y dices, a la verga, el, la, la Mara se centra en contra, va, no en fabuloso, entonces, cómo, cómo logras vivir eso como, no sé. Pues fresh, la verdad que el suave, va, yo solo hago la chamba y la vivo y a mí, pues, de verdad, muy igual, pues, me importa, obviamente, me importa, ya sabes que, va, me agradece siempre la oportunidad de estar chambeando con la banda, pero es bien loco porque Cabal, como, como te digo ahorita, la Mara sí le está poniendo mucho coco a este, este medio audiovisual, va, entonces ya no me pasa y por lo menos ya es un, obviamente de nicho, va, pero sí me pasa que saco algo con alguien y obviamente la atención va al artista, pero hay gente que sí se interesa en, en mi trabajo y me escribe, no, lo repostean, no, me etiquetan y, entonces, es bien cool, entonces ya como que parto más de aprovechar, pues, esas oportunidades para generar mi propio medio y en mi Instagram enseñar lo que me tripeo yo, ahí es mi, como mi propio grupo objetivo, así lo quieres ver así, o mi propia Mara, o a qué le interesa lo que hago, entonces creo que donde más aprovecho a plasmar cosas que ya tienen relación conmigo, más de mi interés es en mi cuenta bajo. Sí, pues. Ajá, y publico las fotos que, que yo siento que me representan, ¿no? Que siento que va, va con lo que hago, o videos, o, y bueno. Y vos sos de esos fotógrafos que no se toman fotos. Así es. Eh, sí no me tomo fotos, pero, pero ya estoy empezando a tripear eso. Así es. Ajá. Y, pues, ajá, y siempre ahora como que, como ha cambiado las cosas, pues, la Mara ahora me toma fotos y, cabal, entonces como que me la tengo que tripear y me la tripeo, la verdad está bonito, va. Ajá. Es que es como bien, bien raro ver fotos del fotógrafo, ¿eh? Cabal. Porque te metes un perfil y es así como 35 fotos de otros merdos. Ah, sí. De otros chidos, pues, todavía no he publicado nada mío, pero sí he estado publicando un poco de lifestyle, cabal, el 14, tuve así mi primer ejercicio así de salir en mi Insta y salir porque salgo así a medias, va. Ajá. Pero cabal, me regalaron un hoodie de, pues, una marca que se llama Melomaniax de El Salvador. Ok. Entonces cabal, tiramos como la colabo así, pues, un video lifestyle así de mi día y, pues, así con el suéter, va. Entonces me la tripeé, salí en el video, la Mara le llegó, a pesar de que cabal era una cosa así bien diferente a lo que posteo y estuvo chévere, ya sabes. Y te parece como que muy en contra de tu naturaleza eso todavía. No, no, sí me llega. Yo cabal creo que lo que intento plasmar y, pues, cabal ahorita, ayer, antes de ayer, a ver, publicé una foto de Fabiola y cabal, como que puse swipe, va, para las fotos. Y de último es una foto del behind y yo estoy colocando algo. Entonces, como que quiero cambiar esa perspectiva del fotógrafo, pues, de lo menos para mí, de que solo se mire la foto y no salga nada más, sino que también como la participación en el espacio y todo eso. Entonces, como que he intentado poco a poco mostrar un poquito más de ese behind the scenes, va. Es que es bien importante, ¿qué video fue que grabamos? Uno que grabamos con que salió Andrea Henry. Entonces empezamos a ver un montón de referencias y mierda así y uno de estos brothers que grabaron el video me refirieron a la artista, puta madre, ¿cómo se llaman los cargos? Los sets. Director de arte. Director de arte. Ajá, los directores de arte, ¿auna directora de arte? Los setsistas. Los setsistas. Los seteros. Los seteros, ¿no? Y no sé si viste un video de Bad Bunny que era de Spotify. Que tenía un montón de teles y eran unos sets así preciosos. El set vestido hasta la verga. Como sesiones del vivo, ¿no? No, era él hablando. ¿Él hablando? Ajá. Era como una entrevista, pero era de Spotify. Como hablando de sistemas, así. Ajá. Y que la mera verga que siempre estoy en número uno. Ajá. Ajá. Va. Se adota mi concierto en un día, va. Ajá. Ajá. Saber ahí que... ¿Cómo... ¿Cómo sería esta? Como marufia ahí que se están echando, va. Es que duro, va. Qué mierda. Sí, fijo, hay una gran marufia ahí, va. Yo estoy seguro que sí. Fijo, cerrate. No entorno. Hay una marufia así densa, va. Es que puta, o sea, es que si no tuvieras la experiencia de... De como aplicar para... No aplicar, pues, pero comprar boletos para eventos internacionales en otros países que vos decís, Ah, puta, me meto a la página, compro el boleto. Ya. Ya, ajá. Pero luego, pues, aquí Cabal se delegó eso, va. Esto de ASA y saber cómo habrán terminado ahí el vacío, va. Ya. Tú no lo voy a hacer, ¿te mal? Sí, imagínate el valor que tiene. O sea, si te pones a pensar ese marufia, es una moneda. O sea, ese ticket. Sí. Imagínate el valor que tiene, pues. O sea, no es... Es una cosa muy estúpida. Sí. Sí. Es mucho, o sea, estar en un espacio que cueste tanto y obviamente al artista lo vale, pero... Sí. Pero ya darle el valor a alguien, dejarle el poder a alguien de manejar ese tipo de situaciones. Exacto. Sí, de tener el poder de decidir, va. Saber quién es el que está a cargo, va, pero... Sí, es que es complicado. Como artista también, o sea, a vos no te importa mucho cómo se venda el show porque ya te lo pagaron. O sea, entonces así como que, ah, bueno, ya está la fecha, órale, pues hay pijeo del promotor. No te vas a ver, pero, ah, pues es lastimosamente en Guatemala a saber cómo se dan las cosas, ¿no? O sea, alguien quiere entrar, vestido. Ah. ¿Quién quiere entrar? El que quiera aquí tenemos para... Ah, para revender, va. Qué mierda, ¿no? Ah, va. No, pero sí, regresando al tema de Bad Bunny, sí, es un tema complejo, o sea, la verdad. O sea... Sí. ¿Más aquí? Más aquí, creo que todos, sí. O sea, qué loco que hasta en ese tipo ya de chivas, cabal, se logra verla hasta dónde llega, va. O sea, no nos afecta a todos, pues, en todos los aspectos. Obviamente, y no puedes estar así, que te valga verga. No, no, o sea, no te puede valer verga. Te tiene que importar, pues, así. Sí, sí. Ajá, o sea, cabal en el toque, pues, contra lo dijo, pues. Sí, cabal. Y creo que cabal, va, qué cool que los artistas lo digan, que te interese, que sí te importe. Ajá. Lo que está pasando en el mundo, en donde vos estás, va. No, no puedes pasarlo desapercibido, pues, va. Es que no, o sea, muchas veces la Mara lo toma tan lejano, así como dijo ayer, o sea, era de Ucrania a Rusia. Pero esa mierda repercute de todos lados. Esa mierda va a hacer que se infle más el petróleo, la gasolina y todo eso a lo largo. Y fuera de eso la Mara, pues, son las personas también y, pucha, o sea, qué complicado. Sí. O sea, solo te digan, no, ya no sos, va, y te quiten esa identidad y todo eso, va. Qué pisado, pues, qué pisado. Claro, sí. Y paralela estar haciendo así de arte, va. Ah, sí. Imagínate, o sea, pues, eso va. O sea, todo esto que está pasando a la vez va a influir un montón en lo que los procesos de la Mara y cómo la Mara va a percibir. Porque cabal, pues, al final muchas cosas ya pasan a ser más una realidad que algo que solo se mira en las películas, pues, va. Definitivo. Y cierto que esa es la función de ese tipo de eventos. O sea, como la pandemia, como, o sea, este potencial guerra. Es así como muchas veces nos alejamos de esos eventos históricos que es así como que, ah, es una película. Y ves como 20 películas de un R mundial y decís, ah, qué mierda los nazis. Son los tanques, ¿no? Te vale verga, ajá. Sinceramente te vale verga. O sea, aunque te metabas a estudiar y todo, o sea, es algo tan lejano que realmente... Que a mí no había pasado, pues, bueno, sí, en ciertos, en diferentes cosas, pero cabal, sí, que lo ves lejano, ¿no? Y ahora que está sucediendo, todavía no se siente real. Sí, no, 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 es que es bien complicado, pero cabal, la documentación ha apoyado un montón en ese tipo de chivas que la Mara no puede tener. En el palpable hoy en la mañana vi un video así de un papá despiéndose de una niña, pues, y va llorando y todo el pedo. Entonces, ahí es donde ya, como que creo que esto de tener un teléfono y ya solo grabarlo y que esté y que la Mara lo pueda ver, cambia un montón también, va. Que la Mara se puede expresar, va, Twitter, Instagram, Facebook, todo eso, va. También hace que se llene mucha basura, pues, o sea. También, va, hay Mara que sí, mi huevo. Hay Mara que lo quiere hacer acerca de ellos todos, o sea. Hay Mara que sí, no, no tiene empatía, va, y simplemente ahí sí, no la corona, va, pero, no, hombre, sí, hay Mara que sí, mi huevo. Pero, pero, pues, ajá, por lo menos hay gente, pues, que sí le importa lo que está pasando y que, bueno, de alguna manera, algo es algo, pues. Es que sí es importante el, 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 el hacer ver esas situaciones como algo, no personal, pero sí, por lo menos, así, cercano. O sea, porque también puedes caer en eso como cuando vos venís y contás, le contás que te sentís mal a un tucate y tucate viene y acapara la conversación acerca de él y cómo sus momentos de él se sintió mal, va. Sí, vos decís así como, mirá, se te mandó la verga, puta, pero a mí me mandaron a la verga, tres, y le diría, sí, se va a la verga, y vos decís como que, puta, el proyecto. Sí, pues, pasa, va, cabal, como que, son situaciones, pero al final también creo que como comistad también hay que controlar esos espacios, pero cabal, eso pasa un vergo, cabal, todo el mundo está así en su eje y que no se da cuenta de lo que está pasando alrededor. Cómo poder ver los demás puntos de vista, ayuda un montón a situar todo, pues. Y vos lo sabés como artista, o sea, que bastantes perspectivas suman en la mayoría de los casos. El feedback es así lo mejor que puede pasar, pues cabal, entonces tener perspectiva de varios lados, lo mejor, pues. Ah, guapos. Y también, ¿qué te estaba contando antes de que habláramos de...? De Bad Bunny, la guerra y que todo se fue a la verga. De la directora de arte de Bad Bunny, entonces me empecé a tripear ese rollo y también empecé a seguir al pisado que le hace el, o sea, la vestimenta y todo el rollo, el styling y todo. Y puta madre, es otra, es otro arte, cerote. O sea, venir y llevarle un closet lleno al cerote, así, mira, se te verga. Pero, cabal, sí, pues, eso de poder cabal contratar, así, pues, directores de arte y styling y todo le da un plus, así, increíble. Cabal, nosotros, pues, como colectivo hemos empezado así el año pasado y este año como en ese ejercicio de como los videos de intervenir al styling, va. Cabal, hemos trabajado con Carmen Aguilar, va, no sé si ha visto su chance, pero cabal, en los videos que hemos hecho, no sé si, pues, ahí está su chance, va, y se puede venir a ver, va. Ajá, ajá. Entonces, eso le da un plus, así, a tope, va. Definitivo. Entonces, ahorita cabal queremos también trabajar con directores de arte o directores de arte y va a hacer ese, ese, va. Es que sí, y sí se nota, o sea, pues, o sea, tal, tal vez como, no sé, como público no, no sepas qué está pasando, pero se nota. O sea. Sí, no, fijo, sí, fijo si se mira, pues, y cabal, como eso de la colectividad que es a tope, pues, va, y los roles y todo eso como que ayuda un montón. Exacto. Y hay manera que solo se dedica a hacer eso y eso está engasado, pues, es un fuerte, va, o sea, yo considero que mi fuerte es como la dirección creativa y hacer las tomas, pero, va, me entendés, creo que es más como que qué, va, como que mi imaginación me da para tripiarla. Sí, cabal, ajá, y más si alguien se dedica, eso era como lo que estábamos hablando, de para poder escalar necesitas como aprender a delegar, porque no puedes acaparar todo y, pues, hay que salga bien y vos no sos tan bueno en cinco áreas, va, pero sí sos excelente en una. Cabal y reconocer, pues, o por lo menos también, ajá, reconocer qué es lo que más te sirve, pues, porque cabal, como que a mí me toca así mucho producir como solito, así en nivel de aquí va y todo así produciendo así con tres cámaras, pero, ajá, entonces como que cabal, eso creo que se engasaba, o sea, igual en conciertos ya he tenido la oportunidad de trabajar en timba, ya no solo, y cabal, tuvimos un ejercicio hace poco con Cráneo y Láser, tu evento hace como... Sí, lo vi, lo vi. Trece días, ¿no? Sí, específico. Hace poco, hace poquísimo, y cabal lo trabajamos con cabal, otras dos personas más, que es Interfolks y que ven con él, y pucha, o sea, eso ya de cabal confiar y delegar a la mara y poder decir, sí, hagamos esto, 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 va, y como que cool, pues, ¿sabes? Así, yo estuve desde el día anterior chambeando, digamos, en lo del meet and greet, y ya solo llegué el día del evento, y para mí fue un día y medio, y para ellos los vi en el día y medio, ellos solo llegaron en el momento, y fue como, va, ya de una vez ya sabían qué hacer, ya sabíamos qué hacer, cada uno tenía una función, y todos se la rifaron, va, entonces, cabal eso de tener así ya un team, y que vaya, sea Mario Mara con la misma visión, ya, va, le da otro plus, va. Y se siente que ha cambiado mucho la industria visual, estos, estos cinco años que llevas, del 17 para acá. Sí, hay de todo, hay varias propuestas, hay un montón de Mara que lleva más tiempo, y como que todo es un crossover bien extraño, pero cabal, he tenido la oportunidad de trabajar con Mara que lleva, pucha, más 20 años, y con Mara que lleva 10 años, 15 años, 5, 9, 10, va. Entonces, es como que he tenido, sí, esa, pues, la poder ver desde, hasta menos que yo, pues, y que también la menean, que hay un man que se llama Nathan, va, y con él he trabajado un par de cosas, y él tiene 18 a cada cumplir, y es, es también un hombre de sola producción, pues, él solito hace todo, y cabal, como, ya, ver todo eso, es como, que sí te das cuenta que hay diferentes generaciones. Es que sí, es importante, es importante el, 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 cuando estés empezando en algo, dominar los procesos, siento yo, o sea, tal vez no al 100% todo, pero sí, por lo menos, tener un, un concepto de cómo funciona la chiva. Ajá. Para poder tener capacidad después de delegar, porque sí, ya sabes que estás delegando. No, y cabal, y el, creo que como, es bien importante, pues, el platicar, comunicar, va, eso es lo, lo más esencial en la chamba, porque es bien loco, pero cabal, o sea, tipo, vos te ves Mara que lleva 10 años, y, y llegas, y vos tenés, ¿qué? 5, o menos tiempo, va, y solo estás hablando con él, y le decís 3 cosas, y esas 3 cosas no sabían, y tal vez vos pensabas que ya sabían, y no asumiste, va, entonces. Entonces, y que ellos te compartan, y vos, eso hace que, al final, el, como que lo que se sabe en el espacio crezca, va, y como que la posibilidad es hacer las cosas, porque al final son recursos y cositas que uno va aprendiendo, y como que ir jalando de todos un poco, y también compartir, va. Obvio. Eso es lo, lo más importante, porque al final, si yo te digo, mira, yo veo que esto se puede hacer así, o esto si lo haces aquí a la cámara, va, yo no soy tan, por ejemplo, tan egoísta en ese sentido, si lo comparto, porque al final es un recurso, y cada quien lo va a hacer de una manera distinta, y mejor si hay 10 mil maneras de ver ese mismo recurso, pues, va. A veros. Ajá, obviamente, como que eso, visto de las otras generaciones, que son un poco más, va. Sí, sí. Y está bien, porque también todo tiene un valor, va, y eso es también importante aprender de todo eso, porque como que todo tiene un problema y un contra, va, o sea, como que hay que sacar lo mejor de todo. Pero, obviamente, creo que la banda era así, porque era muy difícil llegar a tener ese conocimiento, y Cabal, va, tiene un valor, y eso le da, porque pues también hay Mara que solo llega y sabe hacer un poco de algo, y regala chance, y todo el medio se empieza, va, sabes, a caer. Y Cabal empieza a ver eso, va, como que ese registro, tal vez la Mara no tiene la experiencia y no lo entrega, y ya no queda nada, y solo es que pueden y no pueden, y aceptar responsabilidades, y uuuh, entonces, creo que Cabal es un equilibrio entre saber, también reconocer que eso lleva un tiempo y todo el trabajo, y poder darle dirección. Exacto. Y hacia dónde va a ir, va, porque no sueles hacerlo por hacer. Y en eso de darle dirección, ¿cómo vos sabes cuando estás como que, no subiendo el nivel, sino que trazándote un camino? O sea, ¿cada cuánto recalculás? O cada cuánto es así como que, va, este año trabajé 70 videos, ahora el siguiente año voy a trabajar 35, pero de tal manera, ¿cómo vas recalculando eso? O sea, bueno, o sea, como que, va, o sea, siempre están así los artistas que están chambeando sus chivas, y mis retratos, y las chambas, lo que va surgiendo, lo natural y todo, pero por lo menos este año sí me propuse ya chambear como proyectos como propios, va, así como dirección. O sea, tengo ahí, spoiler, tengo un proyecto de ilustradores que quiero ser Cabal ahorita, entonces estoy como ahorita reclutando a todos, entonces como que quiero hacer una serie documental de ilustradores con personajes propios, va, o con líneas gráficas así muy, de Guatemala, pues, y de Latinoamérica. Entonces ya, ya afiché un par de ilustradores, entonces es como mezclar en el audiovisual todos estos recursos de animación y audiovisual, entonces como que mi meta, por ejemplo, este año para yo, como artista, no como lo que pueda llegar a ser como, va, eventos, fotos, portadas, toda esa chamba, sino que como mi meta es poder realizar ese proyecto con éxito, así como propia, va, así de medirme, pues, así, va, ya pude lograr una serie documental y la terminé y esto es esto y va, 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 ajá, eso, más que lo demás, porque va, al final como también reconocer que es de quién, va, y. Sí, no es que lo demás va saliendo y vos te vas adaptando y no es tan propio, digamos, o sea. No es tan propio, vas con los tiempos de la gente y vas a, pues, uniéndote al team de un montón de personas, va, y, cabal, es como que vas más de la par de ellos que de lo que vos querés hacer, pues, va. Sí, a huevos. Ajá, en cambio en este caso como que es esto, va, tomarte el tiempo de un año entero decidir que esto va a pasar, va. Claro. Ajá. ¿Y siempre ha sido así cada año o es primera vez que te vas a hacer un proyecto así? Primera vez, ajá, sí. Sí, va, como que, ajá, aprovechando, pues, que, como que los recursos que te puede llegar a dar tener la chamba de estar haciendo esto para aprovecharlo, hacer esto, va. Algo como más artístico. Cabal o, pues, un proyecto propio. Ajá, ajá. Porque, pues, sí, va, o sea, como vos decís, nadie está documentando este tipo de chivas y, tipo, a mí me gusta, pues, y me interesa, lo miro bien propio y, como, al contrario, yo estaba experimentado como poder relacionarme con ilustradores. Ajá. Que hemos podido trabajar como cosas de la marca, intervenir como el concepto, pues, de que cabal, los símbolos y todas estas cositas que son. Entonces, como que eso me ha gustado un montón y cabal de los ilustradores creo que voy a empezar con ellos y, pues, va. ¿Qué tal? Como los artistas siempre, pues, pero, ajá. Ir diversificando un poco ahí el campo, va, y poco a poco conforme las energías vayan dando, pues, más, va. Es que sí, es bastante trabajo. Sí, sí, ¿no? Y, pues, sumar a la mayoría de gente posible y poder darle las mejores condiciones de trabajo, pues. A mí me admira bastante la manera que también, aparte de cosas artísticas, de trabajar fotos y videos, también hace cosas de publicidad. Y es así como que, ver, es otro, otro animal, es así como que ahí, ahí sí estás así como restringido en tus posibilidades artísticas. Es así como que, mira, o sea, necesito estas tres cosas. Pa, y show, así. Y ya, sí, me ha tocado mucho miedo ahorita, así cositas así de, pero es cool porque como que al hacer tantas cosas artísticas, ya los clientes ya son un poquito más flexibles. Y si te dejan improvisar y como que, bien loco porque también están las new waves ahorita, están así muy fuertes, va. Ahorita como que la Mara que está a cargo de un montón de proyectos son gente más joven. Claro, claro. Que son más flexibles, va, con las marcas y con cómo se manejan los contenidos, pero, pero, va, es que hablo desde ahí, desde mi experiencia, va, también pasa de todo. Sí, seguramente te vas a topar con alguien así más grande y que no va a querer nada artístico y vos te vas a quedar así como que, bueno. No, pero cabal es chance, pues, va, ajá, es que hay dos cosas donde le puedes meter corazón y cosas en las que no, y reconocer, pues, eso. Y creo que eso te da la mayor paz posible, pues, así, en un trabajo artístico, pues, va. Eso es pisado, o sea, te como que, ponete, yo, yo a veces cuando intento tocar en varias covers, es así como que, o sea, estoy en un struggle, o sea, no puedo, no puedo, no, no, no darme paz, así como que, ah, va, me van a pagar, talega. Porque si es talega, obviamente. Sí, yo, güey, sí, entiendo, entiendo el sentimiento. A mí me pasaba con los 15 años, pero los 15 años no hago eso, si no, no, porque, porque soy chavito todavía, entonces, como que los chavitos de los, de las, ah, pues, los chavitos de los 15, o sea, como que, ah, la vez, ya sabes, así el proyecto, eh. Ah, pero, ah, la vez, como que tirria, te tuvieran, ya sabes, y chinga, entonces, como que el mood no es tanta lea para chambear, por lo menos, entonces. En cambio, cuando sea señor, sí va a ser así como, ah, el fotógrafo. No, 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 no voy a ser, pero bodas, me, me, antes sí tenía ese como, esa de, no voy a hacer bodas, 15 de ese evento, entonces, bodas sí me he permitido hacer, y cabal, tengo, pues, alguien que me jala para su team de video, y yo me encargo de hacer el video, y me he experimentado, y me ha gustado, o sea, es como que está cool representar algo en los espacios, va. Sí. Yo puedo estar haciendo bodas, pero yo represento todo esto que estoy haciendo, y todo esto, y lo hago aún cuando estoy haciendo eso, pues. Claro, claro. Llevar la idea a los espacios, va. Dale. Ajá. Entonces, y qué te hace sentir el, el tener un proyecto, o sea, o sea, como, como este de los ilustradores, o sea. Engasado, engasado, a mí me llega, la verdad que como te digo, todo ha estado fluyendo un montón, y como, de alguna manera todo va de la mano, va, entonces, hasta engasado, porque como que en ese proceso, vas conociendo gente, en la propia chamba, que te puede servir como para este, o para este proyecto, y para este, y para este, y para este, y para este, entonces, todo se conecta de alguna forma, entonces, pues, ajá, como solo es de estructurarlo, y de poder decirlo, va, esto va a ser así, o va a ser, cada quien va a hablar de una manera bien distinta, cada ilustrador hace lo que hace por otra cosa, va, entonces, pues, eso. Igual hay un montón de cosas que me llegaría a hacer de skateboarding, por ejemplo, o, 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 cantidad de, de, de cosas y gente que creo que va, como que va más por lo que también te representa como persona. Claro, claro. Porque, ajá, cada quien tiene esos intereses sobre las cosas que, que, zomba. Sí, cada quien va a jalar para su lado siempre, pues, pero sí, no, no deja que puedan ser parte de algo que represente a algo más grande después, o. sí, ajá, por ejemplo, pues como persona así ya cosa mía me llegaría en algún momento poder hacer, ajá, como trabajar con un restaurante vegetariano te iba a preguntar, o sea, ¿cuáles eran como que tus proyectos a largo plazo? ajá, pues me llegaría o hacer algo con alguien que sí se tripé pues hacer comida vegetariana y trabajar una línea, una marca, porque sí es cacho complicado, pues yo que soy vegetariano como documentar comidas y eso sí, va el olor, el gran pedazo de pollo ahí, sí, no había pensado en eso ajá, entonces como que, ajá ya como ya personal, personal creo que me pudiera sentir así súper feliz de poder aportar algo que me representaba, por ejemplo, en ese sentido entonces como ese tipo de cositas ya así como con mis propios criterios y luchas, va, como ir encontrando donde aportar, va porque al final... Ese es el ideal a mí me encanta eso de los creadores de contenido así mexicanos y gringos que, o sea que las marcas les dan como que espacio a que se expresen porque te están contratando por quien sos, no porque lo que ellos quieren que seas, entonces ponete agarran a... puta que a Luisito comunica y él hace la publicidad como él es y él habla como quiere así, con escuela, siempre pero sí, cabal entonces eso es bastante importante creo que aquí todavía no hemos llegado a ese nivel de dejar ser a las personas por lo que son y por lo que tienen tanto pegue, ponete a los tiktokers de acá o sea, siempre se apegan como que a la personalidad de tele sí, cabal un poco ya que estamos cabal pues sí, yo en este caso pues la verdad que no pues digamos haciendo de visual no puedo tener así un highlight ni nada y no lo busco pero sí igual haciéndolo sí, soy muy como soy exacto y no me cambio pues por los espacios y he estado en tres espacios así que va la gente es completamente diferente y yo sigo siendo va, ¿me entiendes? hago, hablo con mis propias jergas y a mí me da igual pues se las explico para que entiendan porque también va ajá tampoco hay que touchback ajá no sé si una palabra de la mano no entiende así como ajá hacer explicazo oye si se puede pues vas acomodándote pero al final sos quien sos pues y eso también marca un montón la diferencia como que ese estilo de vida alterno pues porque al final también soy joven entonces represento la juventud de alguna forma y como poder hablar chavos del mañana chavos del mañana o sea la Mara no tiene idea la Mara llega al set o a la producción y solo mira a la Mara y no tiene ni idea del contexto en donde está ubicada pues yo pues tengo 20 años entonces creo que cuando yo llego a un espacio ya con 20 años y estar en un set es como que la Mara no tiene ni idea y no toma esa percepción ya cuando quedan en cuenta en eso es como represento a un pedazo de la juventud que que piensa de una forma claro y una me entiendes entonces como que va eso sabes como que ser y representar y al final no intentar pues hacer que las cosas se vienen de otra forma pues ser bien genuino exacto exacto sí porque ajá o sea sos joven vas a hacer un montón de cosas que son porque sos joven va y vas a acabar y está bien o sea ajá o pues ajá yo soy súper así infantil o súper así felizón y va entonces yo no tengo ningún problema con eso y como que cabal portarlo y serlo es como eso es lo que soy va tengo esta edad y esto soy va cabal que pisado también porque o sea ponerte en la industria del entretenimiento te pide muchas veces que seas más como que madurez más rápido y que y te exigen así como que no los camarógrafos no son así y mierdas así como que impositiva pero como que en la chamba creo que puedes demostrar más exacto como que a la hora de chambear yo no voy a estar cagándome la risa pues o voy a estar chingando como que si voy a estar muy metido chingar la cámara va no hablando pues y estamos en plena producción o sea como que si intento cumplir en donde tengo que cumplir y ya pues donde ya tenga que hablar hablo pues si entiendes y si no pues no solo sigo ahí con lo mío pero cabal por eso está este grupo y esta ola de gente que está haciendo estas cosas porque ajá o sea hay un montón de mara que está haciendo estos eventos y chivas de música como estos de Aurora de Dos Mundos Barba Roja y etc etc o sea hay un montón de banda que está haciendo un montón de cosas entonces creo que en general también vivimos en sociedad entonces si representamos aunque cada quien de todo esto hagan cosas bien distintas somos con mentalidades diferentes todos obviamente cada quien incluso o sea ya ni por grupos ya cada quien piensa bien distinto en general pero pero si podemos estar de alguna manera unidos como colectivamente por algo y en una sociedad donde un montón de mara piensa bien distinto pues y la gente piensa bien distinto o sea si podemos estar va saber representar algo ahí y ahorita que mencionaste esos colectivos o sea si es bastante importante como el poder trabajar en sociedad y como colectivo pero también tener esa como espinita competitiva que indudablemente van a tener todo porque ahorita trajeron un cráneo y láser entonces alguien va a querer traer a alguien más talega después y eso solo va a ir sumando a la industria si no y cabal va a mi me toca verlo así desde la chamba también cabal ahorita pues trajeron un cráneo y láser van a traer ahorita un par más de artistas y me va a tocar chambear como también como otros lados y así pim 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 pero igual es cool pues que obviamente una persona o sea una un colectivo no va a hacer todos los eventos cabal como que está cool que se esté segmentando y que la banda se esté animando a cada quien traerse a uno y otro y uno y otro cada quien armar los formatos de shows distintos también hay mara que se apunta más a invertirle a la mara de acá va o sea como que todo eso pues construye al final todo va es que se decías de a huevos sí o sea sí que hay entre cráneo y láser por ejemplo está cool porque yo veo ayer en el toque como que también eso de que ha sido un mes de shows está engasado dos shows así grandes y y se fueron a la verga los dos cabal y públicos así va entonces está engasado pues que hay tipo como el fish y mara así que se apunte también a apoyar o hacer puntos de venta o cositas así que que aportan pues al final todo eso que la mara se esté sumando y las marcas se estén apoyando y de smoking va eso me llega a vos porque o sea los eventos no solo son de la mara que se sube al escenario o sea estás o sea fotógrafos están los de sonido los puntos de venda los patrocinadores es puta es un es un verga más grande y creo y me gusta bastante que haya mara que vea vocación en las diferentes áreas del entretenimiento no solo así como yo quiero ser promotor y artista y solo esos dos y yo quiero tener contacto solo con artistas y puta y hay muchas formas el que arma la tarima el putas todo si un montón cabal y eso he estado aprendiendo ahorita como que con barba roja eso ya no solo hacer videos sino que involucrarme en todos los demás procesos y también reconocer como todo este tipo de chamba cabal y intentar ahí que se pueda pues va como que cada vez hacer mejores las cosas y pues distribuir lo mejor y claro pero si ahí es todo algo que me gusta que has dicho durante toda esta hora de que de fluir o sea que que son mucho de como que va fluyendo pero que pasa cuando no o sea que haces o sea en esos momentos donde te te estancas o donde no he llegado es la verdad todavía no he llegado no o sea si si no sé he estado muy así alineado ahorita y estos años también he sentido que por ejemplo es bien loco pero cada personas que contribuyeron a algo hace 3, 4, 5 años en mi vida siguen siendo parte de algo claro claro no ajá todo ha tenido así todo ha sido muy parte de con José por ejemplo que es pues Cabal estuvo con los tomates está en la calle ah está en la calle Cabal ajá yo tomaba fotos en los toques de Samara y Cabal pues con contra y todo esto entonces como que ahí empecé a practicar y como que hoy en día trabajemos también es como algo importante para mí o para la banda incluso porque claro no solo ajá ellos también siembran cultura pues entonces todo eso tiene un resultado después va definitivo ajá y igual incluso pues o sea con Saki y esta banda pues hemos hecho chamba que ha tenido repercusiones en un montón de gente que ha seguido haciendo cosas entonces gracias a Dios se baja como que esas pequeñas pedacitos así de momentos que compartís con la gente al final si ayuda a algo más o esos shows o estas cositas al final dejan algo en las personas que se transforman no sabe en cuánto tiempo nunca sabe regresa así ir dejando semillas así por todos lados vas tirando vas tirando o sea cabal ayer en el evento pues he visto últimamente que hay un montón de mara que se tripea a compartir música y que está creando estas cuentas en insta para compartir música y que se dedican a esto nacional y va como que obviamente las fotos que uno hace le sirven a esta mara y yo veo un montón que lo comparten y cabal ayer tuvo la oportunidad de convivir con un maje que cabal tiene en su página y cabal va y no sé qué hola y va y como va eso eso como reconocer la chamba de cada quien y que todos seamos parte de todo y que al final todo deja algo ¿sabes? o sea eso es importante y reconocer que hasta esta banda que va todo tiene todo va todo es todo simplemente todo está surgiendo porque todo el mundo está poniendo la energía de lo mínimo hasta la mara que hace la comida exacto ajá o sea sí a la larga sí los sucesos culturales se caracterizan por todo de la música la ropa la comida la ropa por ejemplo la ropa también pues marcas como Kraken ha apoyado al hip hop un montón o sea ajá ha habido un montón de cosas que al final si caes en cuenta son personas que han tenido la intención y nadie nadie ha obligado a nadie a hacer las cosas y eso ha sido bien bonito va que Cabal pues Kraken a pucha a un montón de raperos le ha dado merch he visto pues y de verde que solo estaban los eventos tomando va sí Cabal entonces ajá tomando fotos pero ajá ajá y cada vez hay más marcas pues y más Mara que se apunta a hacer este tipo de chivas y colaboraciones y etc etc es que eso es cierto ayer estaba hablando con una cuota que fui al evento y Cabal vimos que el público o sea reaccionaba hasta la verga en todo pero también habían como incitadores así como random se iba a meter a la Mara o Low y es así como Mara Mara que se planta ahí para que la Mara crezca la experiencia y yo le conté a esta chica que que yo había visto que Moderato en su primer show que tuvieron así en la vida nadie sabía quién era Moderato entonces ellos le dijeron a sus familiares y amigos que llevaran pancartas que llevaran que les tiraran calzones que hicieran toda la olla así como que plantando las semillas del futuro éxito entonces la Mara al ver eso en videos y todo dice porque estos cerratos te están generando esta reacción y entonces empiezan a buscarlos y es así como que puta Moderato y en cada show la Mara con pancartas como que si llevaran así 20 años y los pisados acaban de salir ahí se fueron a la verga y eso también eso como como uno se logra visualizar como los espacios eso permite que la gente también incluso se lleve más allá como que es bien loco porque digo yo al final con el equipo tenés la misma cámara durante unos 2, 3, 4 años depende como esté la tecnología pero con esa misma cámara has estado por ejemplo yo dos años con esta cámara y he estado trabajando dos años con el mismo recurso pero cada vez como sentir que puedes hacer más y eso te lleva más lejos igual la producción de música pues o sea como con ya un par de cositas va una interfaz y un micrófono y un par de cosas ya le sacas raja va y como que es más de lo que la Mara sienta que está creciendo y que está creciendo y solo lleva eso más lejos es cierto que los shows se hagan más grandes todo eso es que es que es importante o sea yo me lo empecé a trupear así desde el inicio de por lo menos de esta banda de que entendí que era pura percepción es bien importante también vos las cosas que decís en tus redes o sea es así como a la verga ayer llegaron tres personas o sea si llegaron tres no lo decís y solo pones las fotos talegas y después en el que si llega un vergo de Mara tomas un vergo de fotos del público y la Mara al final es arte y no sabes hay que fluir hay que saber que a veces no es lo que uno quiere y ya y aquí tenemos una percepción tenemos una cultura de pedir mucho perdón y disculpas entonces a veces vos venís y le empezás a explicar a la Mara ponete alguien lleva solo la guitarra y se sube a tocar y es no mucha disculpen es que hoy no pudo venir el bajista hoy no pudo venir el batería no nadie sabía hacer un show o sea tocar ya mató el espectáculo sí cabal eso sí incluso le podrías cabal a qué va direccionado todo porque la Mara te va a ver y dice puta que tal eras se subió solito y a la verga que tal la verga que se abran también los artistas cabal hace como como que digan que sienten esta rola por esto a mí me gusta que hagan eso un montón que sitúa un montón también en como la percibís cabal alejandro me recuerdo así sus primeros toques ¿quién vos? alejandro pues valeri igual me recuerdo cabal que decía sí esta canción la hice así bien abierta así a lo que ella pensaba y decía y lo que significaba para ella en ese momento y todo se ponía a tocarla y todo es como que es hijueputa perro y cabal pues eso como que te va tirando ahí como como puedes relacionarte con la Mara y entender de dónde sale eso y también fijo para el artista es un peso enorme poder cantar esas chivas como que también son cuates y al final ya como después los toques y me dicen pucha tiré ese tema y estoy así va me costó o sea igual cabal se hizo un toque hace un par de años donde tocó una rola que se llama Oroclux donde habla cosas bien así personales y pucha o sea tocó el tema y solo una vez lo ha tocado y fue una cosa así va en el espacio y si se siente cerote sí tenso pues o sea cabal no solo es un tema pues tiene un montón de historia atrás un montón de personas es que es pisado esta lea eso me da el movimiento de rap hip hop y todo eso que o sea que la mara desde el principio está bien receptiva ante lo que ellos van a decir entonces empiezan a vibrar con esa mara y ellos solo se alimentan de esa energía y se van más a la verga sí cabal es una es una mezcla de todo son sentimientos así llevados a todo y eso está engasado la verdad que que si se sea se disfruta el medio no sé si sabías pero soy peruano entonces todo esto que te comparto pues cabal desde perspectiva desde un extranjero que la verdad que me siento parte de esto también saludos a peru saludos a peru pero ajá o sea ajá pues ajá bien propio y la verdad que cabal pues vivo acá y el espacio me represento un montón ya sé cuánto vivís aquí ya hace rato ya ocho años pero igual va ajá y si sentiste shock cuando caíste eso tropeo eso tropeo ajá no es igual pues el sur y aquí es diferente si ajá pues así cosas así tan chiquitas como que tipo allá las gaseosas no las venden en lata y yo sentí así súper gringo así de tener gaseosas en lata o el cereal en cajas o chivas así imagínate que si en la comida te cambia te puedes poner a pensar en las personas y todo o sea en general otro pedo y otro vacil pero creo que también es culva como poder tener las dos perspectivas de latinoamérica es que puta ponete incluso si vas de aquí a México y ajá y están aquí a la par y a veces no te entienden cosas básicas para vos así como que es una agua pura y se quedan así como que verga es una agua pura igual yo o sea no entendía o sea como si agua pura que hay que hay agua menos pura que hay unas que no están puras ajá cabal y ajá y que le digan aguas a las gaseosas va por ejemplo un montón de cosas pero como que ajá es bien loco porque pues cabal como a mí por ejemplo la foto me ha servido un montón para comunicar un montón de cosas y que la mara entienda va sin necesidad de decir eso y esto ajá ajá va porque porque sí o sea es otro contexto desde donde tú estás hablando pues va es venir desde bueno ya ahorita ya estoy así calado pero claro pero ajá o sea cabal también como que es parte de eso va ir mezclando ahí todo lo que ya sabes es que sí son cosas que te cambian o sea ponete a mí yo no me fui a otro país pues pero cabal como a esa edad que vos veniste y ya a mí me cambiaron de colegio o sea fue otra cultura o sea pasé un colegio otro ultra cristiano y solo así el opus y solo de hombres a un colegio laico mixto entonces es así como puta madre que es esta mierda sí cabal cabal y ajá pues paralelo o sea así cuando vine yo igual cambié de colegio pues ajá de colegio de país y cabal eso siento que como persona también me ayudó a crecer un montón porque es un montón de cosas pues familia amigos y a esa edad donde no te he tripeado así que eso iba a pasar yo si la verdad no me lo esperé de la nada pero estuvo cool creo que imagínate todo lo que se ha podido dar y las cosas que se van a estar dando y como esta labor de seguir ayudando a la mar haciendo sus chivas y crecer y todo esto creo que pucha no creo que lo hubiera hecho allá ¿sabes? ¿sentidos? no creo ajá o tal vez sí de otra forma claro como que agradezco un montón que por algo estoy como en este espacio y como que va ¿sabes? y si cambia mucho como o sea la perspectiva de estar así como que en el sur de estar aquí como que más cerca y con influencia de Estados Unidos y México sí sí cambia todo en general la manera en cómo la mara consume también la comida ajá como que allá por ejemplo lo de las comidas y eso entonces ahí al staff para estar pero ajá como que tipo sí la mara ya prefiere irse a comer algo así más de casa y hay un montón de restaurantes y un montón de puestas así como de comida para almorzar y acá es como vamos a McDonald's vamos a tal y allá la mara así lo aborrece o sea así es como qué asco McDonald's McDonald's pasa vacío entonces ajá así es como que por qué te comiste ese pedo pues va sabes entonces como que ajá son cositas como que que digo yo no están colonizados allá como acá de alguna manera están más influenciados por esa cultura va pero igual cada una tiene lo suyo y al final todos estamos en el mismo tazón va entonces muy bien ajá pues solo son cositas así y en general pues hay de todo en todos los países va entonces es cool va tener las perspectivas del sur y la música del sur también tiene lo suyo y como pues todas las bandas y la cultura y la va la identidad y todo pero cabal venir al centro también tiene un montón de cosas más y y la talidad de tu disciplina es que puedes dedicarte en eso en todos lados o sea puedes irte a Francia de la mañana y ajá tu cámara tu compu cabal ajá y eso la verdad que sí le puedes sacar raja en cualquier lado de donde estés y cabal no hay problema pues incluso cabal tengo ese sentido ahorita de que ya me quiero mover pues si quiero hacer sí ya ya para recargar va para pensar distinto para otra vez darme otro va como manera de percibir las cosas ver desde otros lados porque también como que hace falta va también mi descanso así de 10 años no pues sí va cabal hay tantas tantas chambas y cosas así que pues cabal que surjan más personas que hagan más cosas como porque a lo largo aunque estés trabajando con artistas no son del mismo contexto aquí en Guate pues o sea aquí en Guate cabal cabal entonces yo creo que también da la oportunidad que surjan más y estas oportunidades que se me pueden estar presentando se les puede presentar a otras personas que pueden presentar crecimiento y cabal eso no ajá pues poder dar más de que lo que uno recibe pues vamos a ver dale ajá o sea siempre yo pues fui parte también de ese de ese pedazo de fotógrafos que no tenía esas chambas y que también te entendía el sentimiento de que era para mí por ejemplo recibir una chamba como esa voy a ir a trabajar con esta persona ahí ahora es como ya obviamente cambio mucho esa perspectiva pero sé que puede causar en 10 personas que tengan esa oportunidad claro ya lo normalizaste un poco cabal pero entiendo el valor que tiene y cabal sé que puede ser mucho para un montón de mara y con un montón de capacidades y como te digo o sea si para mí como persona de 20 años de otro país que ta 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 representó un montón de cosas positivas como no puede ser para personas de aquí de Guatemala con otros contextos ¿sabes? definitivo o sea ajá o sea estoy seguro que con cualquier cámara o con un teléfono puedes documentar es que a mí a mí sí me sorprende eso cuando la mara como reacciona con los artistas que para vos son o sea gente conocida o tus cuates y es así como que para vos es así como que ah Alejandro ah Eric y de la nada alguien se le acerca es que a la verga es que tu rola y vos te decís así como que puta que no estoy que no estoy apreciando no hombre uno entiende el valor que tienen y son personas por supuesto pero son tus cuates entonces no los puedes ver así como en el pedestal de artista y es así como sino que es alguien igual igual a vos es tu par y es tu cuate y pasas tiempo con él pero cuando alguien lo ve así como que algo para arriba es así como que vos decís puta así va sí lo bonito de esta así wave que tenemos y que pues creo que todos creo que hemos ya ha sido así ya bien hay un montón de generaciones ahorita en los que va ahora ajá ya está bien mezclado si te das cuenta ya no es como antes que creo que fijo se separaban un montón la mara de antes con ahora es como hay de todo a nosotros nos pasó con la mara anterior que eran los noventeros los mileros y era así como que si era ellos y nosotros cabal ajá ahorita si te das cuenta pues cabal es mara de que lleva 10 años pero pucha y están con los de ahorita y es como ah yeah se está mezclando el pedo y que todos aprecian la chamba de todos o sea yo voy ahí con mes o con eric o con alejandro y todos estamos así de yeah que tal lea te tal lea y todos estamos como bien genuino pues lo que sentimos hacia el arte de las demás personas entonces como que creo que como medio ahorita vamos bien todo pinta bien todo pinta bien el mundo se está viendo la vega pero todo bien pero hay buena música en guatemala buena música en guatemala si a huevos la verdad que si se ha construido algo muy talega guatemala está creciendo un montón culturalmente y eso es lo lo mejor pues eso va a cambiar un montón la mentalidad definitivo y socialmente también va talega ajá que bueno que viniste cerrate ahí sigan a fabuloso en todas sus redes sociales y a cráneo rosado yeah yeah